Querido amigo tímido, introspectivo, intelectual e incómodo social, ¿alguna vez has soñado con la llegada de una mujer hermosa? Pero que no solo sea hermosa, sino también sea lista y especial y única y se sienta a jugar videojuegos contigo y tus amigos, mientras manchetos y escuchen las mismas canciones raras de esos discos súper especiales que he sido repitiendo desde la adolescencia. Y no solamente conozca y aprecie, sino también entienda, de verdad, entienda a tus autores o tan escondidos tan alcanzables, tan intelectuales, o sea, una chica que no sea como todas las demás. Para eso sí, tengo que hacer un breve corte informativo aquí. La era de halagar a una chava diciendo que no es como todas las demás se acabó. Ha terminado. No nos gusta, no nos interesa. Búsquense otra manera de halagarnos, por favor. Si respondiste que sí a esto que te estoy diciendo, e incluso te acordaste de aquella chava de la prepa que Germán te peló y a la que sigues estoqueando en Facebook de repente y a la que le dedicaste más de una canción, eres, oh sí, víctima de uno de los peores estereotipos popularizados en la historia reciente del cine, que es la Netflix y Brinko. O sea, en español es como un hada maniaca del sueño. Este término lo inventó Nathan Robin en una crítica que hizo en 2007 y se refiere en sus propias palabras a esa criatura cinematográfica burbujeante y superficial que no solo existe, que solo existe, perdón, en la teoría de imaginación de los pintores y directores. A ver, se ha cruzado y sus sentimientos misteriosos y adultos. O sea, son chicas que son encantadoramente raras, pero que no vamos a entender nunca demasiado su historia porque al final lo que importa aquí es el hombre en cuestión. Ellas lleguen con estos hombres sensibles y depresivos y derriban sus barreras. Sin ser demasiado intimidantes o no ser amenazadoras, obvio, se mudan a su mundo. Entrenamos el mundo como su círculo social, sus gustos, sus aficiones, preocupaciones, etc. y lo acompañan en su caminito mientras sean un hombre mejor, más contento, más feliz, más tío, con menos ataduras, miedos. O sea, como diría Joseph Campbell, la Netflix Dream Girl es una especie de ayudante en el viaje del héroe. O sea, es un personaje cuyas motivaciones específicas no importan, solamente importa el papel que jueguen dentro de la historia del héroe en cuestión. Este personaje se manifiesta de un montón de formas y lo hemos visto un montón de veces, como por ejemplo, Kera Lemon Sign en El termo resplandor de una mente sin recuerdos, con su pelo que cambia siempre el color y enamorada de Joan, que es tímido y sensible, o Ramona Flowers, con el insulso a Scott Pilgrim, quien como Ramona se enamoré de Scott Pilgrim, pero bueno, que al final lo ayuda como encontrar el amor propio. O Summer, en 500 días con ella, que ama The Smiths y coquetea y juega con todo por la ciudad, para su cuerpo, por su corazón, en mis pedacitos, y ayudando de alguna manera a llegar a encontrar su propio camino. Alguien en algún momento se preocupó por lo que sentía fundamental, por qué no se podía relacionar o parquear en alguien, o el Ramona que hay de cada vez en un misterio sensual, o por qué Summer puede ser realmente libre de escoger con quien se casa o quien no se casa. Esto es una tendencia muy superficial de construcción de personajes, porque las relaciones de amigos son mucho más complejas que eso. De hecho, hay otras películas que analicen esto y que un poco lo critican, como Ruby Sparks, que en español le pusieron Ruby, las chicas de mis sueños, y es la historia de un escritor que está escribiendo una novela. La protagonista de la novela es una historia increíble, o sea, como que ahí plasman todas sus fantasías y luego ella, de alguna manera mágica, cobra vida, y él se da cuenta de que en realidad no se puede amar a alguien que es la simple proyección o el simple recipiente de los deseos y fantasías que uno quiere. Es una gran crítica, si no la han visto, vean. Amigos, los hombres que aman a las leyes, en realidad no las aman a ellas en su individualidad, sino las aman en función de cómo su individualidad solamente cumple sus deseos. Me gusta hablar de estos temas porque al final lo que vemos en las pantallas incide en la realidad. No estoy diciendo que moldea completamente la realidad, que se convierte en un play o que es como una especie de alquimia extraña que se traduce en lo que vimos, pero sí influye en cómo vemos el mundo y en cómo nos relacionamos. Incluyen las expectativas que tenemos y motivar desde donde nos relacionamos con otras personas. En ese sentido, habría que de verdad comentar que cuestionemos lo que vemos en las pantallas. Pensemos, amigos, honestamente, ¿cuántos hombres han convertido a sus novias o a sus parejas en esta nanny? ¿Pixi? Y luego, cuando se dan cuenta que son personas de carne y hueso, que tienen problemas, que tienen conflictos y complejidades, las mandan a la obra. ¿O cuántas de nosotras hemos tratado como de suprimir esos lados humanos y perfectos que tenemos para mantenernos siendo atractivas, encantadoras, emocionantes, como si fuéramos una especie de entretenimiento para nuestras parejas o para las personas que nos rodean? La verdad, creo que es muy importante que pensemos en eso y que cuestionemos, amigos, yo también, muy bien prima de eso, cuántas relaciones tóxicas no han derivado de ser parte de esta relación de los cantantes en estos pueblos. Bueno, amigos, creo que es muy importante que pensemos en esto. me gustaría leer sus comentarios, me gustaría saber qué piensas al respecto. Por favor, me cuenten si piensan lo mismo, si están de acuerdo, si están de acuerdo, si quieren que entran con alguno de un teletivo que sea perpetuado en el cine. Y pues nada, déjenos sus comentarios, sigan nuestras redes sociales, vean nuestros videos que están haciendo mis compañeros en el script. Lávense las manos, quédense en casa, quédense en casa, quédense en casa. Y pues ya, que estamos en esto, pongan un disco de Smith si metas a stockear a Renata que nunca les hizo caso. Así que seguro de esta casa de tiempo y así, que triste, ¿no? Pero bueno, yo me voy a ir a pintar el pelo porque ya se me está despintando y les mando abrazos con sus amiguitas y amigos. Por aquí nos seguimos viendo. Bye.